Hola chicos, hoy les voy a estar mostrando donde encontrar todas las pijamas, esta es una búsqueda actualizada, ya que con el pasar del tiempo han salido nuevas ubicaciones, vamos a estar llenando todo esto de pijamas, así que empecemos, quiero buscar una ubicación en específico, quiero encontrar a Chili Booms, ahí están unas de mis pijamas favoritas, así que por aquí está, vamos a entrar acá en esta parte, en el área de los dormitorios, podemos encontrar todas las pijamas, podemos encontrar estas dos pijamas, está una morada que me encanta y esta otra que es como una pijama, pero es como una batita, me parece que está súper linda y por acá más arriba tenemos otra que es como para chicos, también la vamos a llevar porque me parece que están geniales, tienen unas botitas de zapitos súper cool, ahora nos vamos a venir a esta ubicación que es la cabaña navideña, por acá debajo de esta cama hay dos cabezitas, podemos encontrar estas orejitas y esta pijama, todo esto es un conjunto, así que lo vamos a llevar todo, también está esto, pero realmente yo veo esto más como un disfraz que como una pijama, así que la vamos a dejar por acá y en caso de que necesiten ropa para el frío, por acá en la otra gaveta están dos conjuntos súper cool, ahora nos vamos a ir a otra ubicación, por acá nos vamos a ir a este edificio y acá está esta ropita que tiene esta señora, vamos a llevarla y voy a dejarle a la señora esta ropita, por error le he colocado la ropa a la otra señora, pero nos vamos a ir ahora directo al hospital, por acá en este piso esta señora tiene esta pijama, la verdad es que me parece que es súper linda, así que la vamos a llevar también, voy a colocarle a la señora por el momento esta ropita, que es como para estar en el hospital y nosotros nos vamos a llevar su pijama por acá por error, también le coloqué la pijama a este señor, pero señor nos tenemos que llevar la pijama, así que por acá en el mismo piso está este otro señor que tiene esta pijama para chicos, que me parece también que está genial, así que vamos a llevarla también, ya yo me traje esta ropa de médico para colocársela y podernos llevar su pijama, pero me voy a alejar un poquito de la basura porque no quiero que se me vaya la pijama por la basura, realmente ya me ha pasado, así que es mejor evitar, por aquí me vine al estudio de cine y están dos pijamas muy muy lindas también, estas dos también me encantan, es una morada que tiene como estrellitas y está esta otra roja, que realmente esta es muy similar a la primera que encontramos en Chili Booms, esta que está por acá, son casi iguales, solo que tienen un diseño al frente diferente, pero realmente están geniales, así que vamos a llevarla y nos vamos a ir a otra ubicación, porque tenemos que seguir consiguiendo pijamas, así que no perdamos más tiempo y vámonos directo a esta casita, por acá vamos a revisar porque algo tenemos que encontrar, tenemos por aquí este gatito que siempre está enojado, vamos a mover todo esto y encontré esto, la verdad es que no sé si esto sea una pijama, pero posiblemente sí, esta la encontramos en la ubicación del edificio pasada, así que vamos a llevarla y vamos a irnos a esta ubicación gratuita, acá también podemos encontrar otra pijama que es igual a la anterior, también nos sirve, así que la vamos a llevar, ella está ubicada por aquí arribita, así que vamos a colocarla entre este montón de ropa que tengo, vamos a seguir buscando pijamas, así que nos vamos a ir directo a esta ubicación, acá podemos encontrar unas pijamas gratuitas, que me parece que están muy muy lindas, es esta que está por acá que es verdecita, la verdad está genial para un adolescente, y también está esta otra que quedaría súper cool también, y pues por el momento ya terminamos en esta ubicación, pero todavía me quedan unas otras, así que sigan viendo, ahora voy a irme directo al correo, porque acá se encuentran cosas súper cool, voy a guardar ya en esta caja las que tengo, y vamos a buscar aquí en el correo, porque he visto algunas que están geniales, así que vamos a bajar todo esto y vamos a encontrar esas pijamas, no se podrán ocultar, aquí tenemos esta que es como una pijama navideña, pero realmente nos sirve, tenemos esta rosadita también, y esta batita me parece más que es una bata de baño, así que no la voy a llevar por el momento, vamos a seguir buscando muchas más pijamas por acá, por aquí está esta cajita, creo que esta pijama está genial, porque también tiene para colocarse en la cabeza como un gorrito, miren esta pijama está genial, realmente me encanta, así que la vamos a llevar, y vamos a ver si podemos encontrar alguna otra entre estos regalos, no sé por qué, pero toca, me ha quitado muchos regalos, e intenté colocarme esta, pero definitivamente no es una pijama, pero estas que tenemos por acá sí lo son, estas son también unas pijamas navideñas, que por cierto son súper lindas, y esta que está aquí arriba también me parece que está fabulosa, así que la vamos a llevar, creo que de momento son todas las pijamas que podemos encontrar por acá, o por lo menos las que yo tengo, porque como les dije me han quitado muchos regalos, vamos a guardar estas pijamitas con las que ya tenemos, y nos vamos a ir directo al creador de personajes, porque allí están otras pijamas que podemos utilizar, por acá vamos a buscar algunas, creo que está una rosada que está genial, tiene como una especie de arco iris en la parte del frente, así que definitivamente vamos a llevarla, es esta que está por aquí, está genial para una pijamada, así que por aquí voy a crear otro personaje, porque hay otras pijamas que podemos llevar, creo que esta también está muy linda, y nos faltan todavía otras pijamitas, así que vamos a crear este otro personaje, y vamos a llevarnos esta pijama con puntitos blancos, está súper cute, y nos faltaría una pijama más, así que con este personaje que tenemos acá, vamos a buscar esta última pijama que nos vamos a llevar, y es esta de rayas que está por acá, está genial, ahora vamos a irnos a una ubicación más, porque se me olvidó que en el hospital, podemos encontrar otra pijama, pero antes necesito una ropita, para poder llevarnos la pijama de la persona que está arriba, pero me encantaría mostrarles esto, es como un pequeño hack, y es que si presionan ese ducto, puede salir mucha ropa de allí, esto está genial, mientras más lo presiones, más pijamas van a salir, o bueno, no pijamas, más ropitas van a salir, por lo general son ropitas de hospital, pero también le sirven a las personas que van a quedarse aquí, y también pueden encontrar un diamante, este secreto está genial, y realmente quería que lo vieran, ahora sí, nos vamos a ir al piso de arriba, para buscar esa pijama que nos falta, acá la pijama de este señor, nos sirve perfecto, así que vamos a colocarle la ropa que ya trajimos, y vamos a llevarnos esta pijama, ahora sí, nos vamos a ir directo a la casa arcoiris, porque allí tenemos preparado todo para colocar nuestras pijamas, vamos a sacar estas pijamas por acá, que tienen todos estos personajes, vamos a hacerlos a un lado, y ahora sí, vamos a organizar esto, pero creo que coloqué demasiados ganchitos, así que voy a borrar dos, voy a dejar solo seis de estos ganchitos, y vamos a empezar a colocar todas nuestras pijamas, me parece que todas están muy muy lindas, pero me encantaría saber cuáles son tus pijamas favoritas, así que déjalo en los comentarios, por acá ya las coloqué todas, pero me quedaron tres, así que voy a sacar esos maniquíes que son de florecitas, me parece que están muy lindos, vamos a colocar uno por aquí, voy a colocar el otro por acá, y nos quedaría solo uno, y creo que así ya tenemos toda nuestra super colección de pijamas, la verdad es que me encantan, pero me encantaría saber cuál es tu favorita, y también quisiera saber qué otra cosa te gustaría que buscara, déjalo en los comentarios, no olvides que puedes suscribirte y dejar tu like, adiós. ¡Gracias!